¿Cómo que eres tu comuna? Escuchémonos y proyectemos juntos el futuro, pensando y soñando que licura como la queremos para los próximos seis años. Súmate a las jornadas participativas del Plan de Desarrollo Comunal Pladeco. Encontrémonos y conversemos este sábado 18 de junio, de 15 a 19 horas en Escuela Estado de Michigan, ubicada en José Francisco Vergara 101. Encuentra más información en www.munikilicura.cl Trabajemos por una mejor calidad de vida para todas y todos. Kilicura como la queremos.